Imagínese tropezar con una araña tan rara que bien podría ser un mito. Desde brillantes azules hasta intrincados bailes. Sumerjámonos en las extraordinarias vidas de las 15 arañas más raras de la Tierra. Número 15. La tarántula ornamental zafiro gotoso. La tarántula ornamental. Zafiro gotoso es el tipo de araña que te hace detenerte y mirar. Encontrada en una pequeña parcela de bosque en el sur de la India, esta tarántula es de un impresionante azul profundo, un color que parece casi demasiado vibrante para la naturaleza. Pero su belleza esconde una trágica verdad. Debido a la pérdida de hábitat y al comercio ilegal de mascotas, la tarántula zafiro goti está en peligro crítico de extinción, lo que la convierte en una de las arañas más raras de la Tierra. Esta tarántula vive en los agujeros de los árboles viejos, a menudo camuflándose contra la corteza. Pero si tienes la suerte de echarle un vistazo, notarás sus intrincados patrones de azul eléctrico con delicadas marcas blancas y amarillas. Es una vista que es casi hipnótica. Una criatura tan rara que es difícil creer que realmente exista. La tarántula de goti no solo se parece a la mayoría de las tarántulas, es una hábil cazadora que se alimenta de insectos, pequeños lagartos y otros invertebrados. Utiliza su velocidad y agilidad para atrapar a su presa. Y su veneno, aunque no es letal para los humanos, puede incapacitar a animales más pequeños rápidamente. Desafortunadamente, el rango de hábitat limitado de la tarántula de goti, confinada a una pequeña región en Andhra Pradesh, India, la hace altamente vulnerable. La deforestación para la agricultura y otras actividades humanas ha reducido drásticamente su espacio vital. Para empeorar las cosas, su impresionante apariencia la ha convertido en un objetivo para los coleccionistas ilegales, lo que lleva a la especie más cerca de la extinción. Número 14. Araña Lobo de la Cueva de Kaui Imagínese una araña sin ojos. Eso es exactamente lo que es la araña lobo de las cavernas de Kauai. Completamente ciega, pero perfectamente adaptada a su entorno. Esta araña, que se encuentra solo en un puñado de cuevas en la isla de Kauai en Hawái, es una de las más raras. Sin ojos y viviendo en total oscuridad, la araña lobo de las cavernas de Kauai ha evolucionado para depender de otros sentidos para navegar por su mundo y cazar comida. La apariencia pálida, casi fantasmal, de esta araña es una de sus características más llamativas. Sin necesidad de visión, no tiene pigmentación y parece casi translúcida. Sus patas largas y su cuerpo grande la convierten en un formidable depredador en su oscuro hábitat de cuevas. Pero en lugar de tejer redes, la araña lobo de las cavernas de Kauai caza activamente a sus presas, generalmente pequeños grillos y otros invertebrados que viven en cuevas, utilizando sus pelos altamente sensibles para detectar el movimiento. Lamentablemente, esta araña está en peligro crítico debido a su hábitat increíblemente limitado. Las cuevas que llama hogar, que están amenazadas por el desarrollo urbano, la contaminación e incluso las especies invasoras. Con un nicho tan especializado, cualquier alteración de su entorno podría ser catastrófica. Se están realizando esfuerzos para proteger los frágiles ecosistemas de las cuevas. Pero la araña lobo de las cavernas de Kauai sigue siendo una de las arañas más raras del mundo, al borde de la extinción. Un aspecto fascinante de esta araña es su comportamiento reproductivo. A diferencia de muchas otras especies, la araña lobo de las cavernas de Kauai produce muy pocas crías y las hembras ponen solo alrededor de 15 huevos a la vez. Esta lenta tasa de reproducción, combinada con la destrucción del hábitat, la hace especialmente vulnerable. Los conservacionistas están trabajando arduamente para garantizar que esta especie única no desaparezca de la Tierra para siempre. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 13. Araña de musgo de abeto. La araña de musgo de abeto puede ser pequeña, aproximadamente del tamaño de la cabeza de un alfiler, pero no dejes que su tamaño te engañe. Esta diminuta araña, que se encuentra en los frescos bosques musgosos de los Montes Apalaches en los Estados Unidos, es una de las arañas más raras del planeta. Toda su existencia depende de un tipo muy específico de musgo que crece en los troncos de los abetos Fraser y de las picias rojas, que se ven amenazados por los cambios medioambientales. La araña de musgo Spruce Fier es una maestra del sigilo. Su diminuto tamaño y su capacidad para camuflarse en su entorno musgoso la hacen casi invisible para los depredadores e incluso para los investigadores que intentan estudiarla. A pesar de su pequeño tamaño, desempeña un papel importante en su ecosistema, ya que se alimenta de insectos incluso más pequeños y ayuda a mantener el equilibrio de la vida en estos frágiles entornos montañosos. Lo que hace que esta araña sea tan rara no es solo su tamaño, sino también su distribución increíblemente limitada y su hábitat especializado. Las esteras de musgo en las que vive son muy sensibles a los cambios de temperatura y humedad. Y con el cambio climático provocando cambios en los patrones meteorológicos, la araña de musgo de piel de abeto corre un grave riesgo. Además, la lluvia ácida y la tala han hecho mella en los bosques de abetos, reduciendo aún más el hábitat ya limitado de la araña. A pesar de estar en peligro crítico, la araña de musgo de piel de abeto ha captado la atención de los conservacionistas que están trabajando para proteger su frágil ecosistema. Los esfuerzos incluyen la preservación de los bosques de abetos restantes y el abordaje de los factores ambientales que los amenazan. Si bien esta araña puede ser pequeña y fácil de pasar por alto, su historia es un poderoso recordatorio de cómo incluso las criaturas más diminutas pueden verse profundamente afectadas por las actividades humanas. Número 12. Araña-lobo desertas. En la pequeña isla desertas, frente a la costa de Madeira, Portugal, vive la araña-lobo del desierto, una especie en grave peligro de extinción que se tambalea al borde de la extinción. Con su impresionante tamaño, que alcanza hasta 10 centímetros de envergadura, no es una araña común. Pero a pesar de su tamaño y ferocidad, la araña-lobo de deserta es una de las más raras del mundo. La destrucción del hábitat es su mayor amenaza, por lo que tiene una apariencia robusta con un cuerpo gris parduzco que la ayuda a camuflarse en el paisaje rocoso y árido de su isla natal. Al igual que otras arañas-lobo, no teje telarañas para atrapar a sus presas. En cambio, depende de su velocidad y sus habilidades de caza para perseguir insectos y otras criaturas pequeñas, lo que la convierte en un depredador formidable en su ecosistema. Desafortunadamente, el hogar de la araña-lobo de deserta se ha visto muy afectado por las actividades humanas. La introducción de especies no autóctonas, como cabras y conejos, ha devastado la vegetación de la isla, lo que ha provocado la pérdida del hábitat de la araña. En la actualidad, se estima que quedan menos de 5.000 de estas arañas y los conservacionistas están en una carrera contra el tiempo para protegerlas. Uno de los aspectos únicos de la araña-lobo de deserta es el cuidado parental. Después de poner los huevos, la hembra lleva consigo el saco de huevos hasta que las crías eclosionan. Una vez que emergen, las diminutas crías se aferran a la espalda de su madre para protegerse hasta que tienen la edad suficiente para valerse por sí mismas. Este nivel de cuidado es poco común entre las arañas, lo que añade otra capa de intriga a esta fascinante especie. Los esfuerzos de conservación de la araña-lobo de deserta incluyen la restauración del hábitat y la eliminación de especies invasoras. Pero los desafíos son inmensos. Con una población tan pequeña y frágil, incluso los cambios ambientales más pequeños pueden tener un gran impacto en su supervivencia. El destino de la araña-lobo de desertus está en juego y solo el tiempo dirá si puede recuperarse del borde de la extinción. Número 11. La tarántula pavo real. La tarántula pavo real es otra tarántula de colores impresionantes originaria de la India. Pero esta, al igual que su prima, la tarántula zafiro de Gauti, está en peligro crítico de extinción. Con sus vibrantes tonos azules, amarillos y verdes, es fácil ver por qué la tarántula pavo real es una de las favoritas entre los coleccionistas. Pero esta popularidad también ha contribuido a su declive en la naturaleza, ya que la recolección excesiva para el comercio de mascotas ha reducido significativamente su número. Las tarántulas pavo real son arbóreas, lo que significa que viven en los árboles y prefieren los bosques tropicales del centro de la India. Al igual que otras tarántulas, son cazadoras nocturnas que se alimentan de insectos, pequeños reptiles y otros invertebrados. A pesar de su temible reputación, las tarántulas pavo real son relativamente tímidas y a menudo se retiran a sus escondites en lugar de enfrentarse a una amenaza. Sin embargo, cuando se ven acorraladas, pueden dar una mordedura dolorosa, aunque no es peligrosa para los humanos, a menos que seas alérgico a su veneno. Lo que hace que la tarántula pavo real sea tan rara no es solo su belleza, sino también la destrucción de su hábitat forestal. La deforestación en la India para la agricultura y la expansión urbana ha reducido drásticamente las áreas donde esta araña puede vivir. Además, debido a que se reproducen lentamente, es difícil que la población se recupere de la recolección excesiva y la pérdida de hábitat. Los conservacionistas están trabajando para proteger las poblaciones restantes de tarántulas pavo real a través de la preservación del hábitat y regulando el comercio de mascotas. En algunas áreas se han establecido programas de cría en cautiverio para ayudar a aumentar los números, pero el futuro de esta especie sigue siendo incierto. Número 10. Tarántula chilena de pelo rosa. La tarántula chilena de pelo rosa, aunque no esté en peligro de extinción, destaca por su inusual escasez en su hábitat natural. Esta fascinante especie, caracterizada por sus distintivos pelos de tonalidad marrón-rojiza y su temperamento sorprendentemente dócil, ha captado la atención de los aficionados a las mascotas exóticas en todo el mundo. Su hábitat principal se encuentra en los inóspitos desiertos de Chile, donde ha desarrollado adaptaciones únicas para sobrevivir en condiciones extremas, incluyendo la construcción de elaboradas madrigueras que le sirven como refugio contra depredadores y las inclemencias del clima. A pesar de su aparente popularidad como mascota debido a su naturaleza apacible, la tarántula chilena de pelo rosa se enfrenta a serios desafíos en su entorno natural. La demanda excesiva en el mercado de mascotas ha provocado una disminución alarmante de su población silvestre, lo que ha suscitado preocupaciones legítimas sobre su viabilidad a largo plazo. Este declive se ve agravado por la lenta tasa de reproducción de la especie. Aunque existen numerosos ejemplares en cautiverio, las poblaciones en libertad no logran recuperarse con la misma rapidez. En cuanto a su comportamiento alimenticio, esta tarántula se nutre principalmente de una variedad de insectos y pequeños invertebrados. A pesar de su apariencia robusta y aparentemente lenta, sorprende por su agilidad al momento de capturar a sus presas. Es importante destacar que, si bien su veneno no representa un peligro significativo para los seres humanos, su mordedura puede causar molestias e irritación local. Actualmente, se están implementando diversas iniciativas para regular de manera más estricta el comercio de estas arañas como mascotas, con el objetivo de proteger y preservar las poblaciones silvestres. La situación de la tarántula chilena de pelo rosa sirve como un poderoso recordatorio de cómo incluso especies que no se consideran en peligro inmediato pueden volverse escasas en sus ecosistemas naturales debido a la intervención humana desmedida. Este caso pone de manifiesto la necesidad urgente de equilibrar nuestra fascinación por la vida silvestre con la responsabilidad de conservar y proteger las especies en sus hábitats originales. Número 9. Araña pavo real australiana. Si hubiera un premio para la araña más encantadora, la araña pavo real australiana ganaría sin lugar a dudas. Conocida por sus colores vibrantes y sus elaboradas danzas de cortejo, esta pequeña araña se ha convertido en una sensación en Internet. La araña pavo real, que se encuentra en las zonas silvestres de Australia, particularmente en áreas de pasto y matorrales, es tan rara como fascinante. Con un tamaño de apenas unos milímetros, la araña pavo real macho muestra una variedad de colores brillantes e iridiscentes que recuerdan a la cola de un pavo real cuando intenta atraer a una pareja. Pero no se trata solo de la apariencia. Estos pequeños individuos ofrecen un gran espectáculo, realizando danzas complejas que implican mover las patas y el abdomen de manera rítmica. La actuación no solo es una maravilla de la naturaleza, sino también una parte vital de su ritual de apareamiento. Si la hembra no queda impresionada, bueno, el macho podría terminar siendo su próxima comida. La rareza de la araña pavo real se debe a su hábitat limitado. Se encuentra solo en regiones específicas de Australia. Y como ocurre con muchas especies, su entorno natural se ve amenazado por actividades humanas como la agricultura y el desarrollo urbano. A pesar de su pequeño tamaño, desempeña un papel importante en el ecosistema, manteniendo a raya las poblaciones de insectos. Curiosamente, la colorida apariencia de la araña pavo real no es solo para lucirse. Sirve como advertencia a los posibles depredadores de que esta araña podría no valer la pena. Sin embargo, sin embargo, su pequeño tamaño y su naturaleza esquiva dificultan su estudio en la naturaleza y gran parte de lo que sabemos proviene de una cuidadosa observación y fotografía. La araña pavo real australiana es un recordatorio de que, a veces, las criaturas más notables vienen en los paquetes más pequeños. Los esfuerzos de conservación para proteger su hábitat son cruciales para garantizar que las generaciones futuras puedan disfrutar de las exhibiciones coloridas y el comportamiento fascinante de esta especie única. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 8. Araña mariquita. La araña mariquita, fiel a su nombre, parece sacada de un libro de cuentos. Se encuentra principalmente en partes de Europa. Esta pequeña araña tiene un patrón distintivo de color rojo y negro brillante en su cuerpo que se parece mucho a una mariquita. Pero no dejes que su linda apariencia te engañe. Esta araña es increíblemente rara, en gran parte debido a la pérdida de hábitat y a sus necesidades ambientales muy específicas. La araña mariquita vive en áreas de brezales arenosos donde construye sus madrigueras y caza pequeños insectos. Es una especie que vive en el suelo y a diferencia de otras arañas, no teje una red para atrapar a sus presas. En cambio, caza activamente, confiando en su velocidad y camuflaje para emboscar a los insectos desprevenidos. A pesar de su pequeño tamaño, la araña mariquita es un depredador hábil y su abdomen de colores brillantes sirve como advertencia para los depredadores y una forma de atraer parejas. Lo que hace que esta araña sea tan rara es su dependencia de un tipo de entorno muy particular. Los brezales donde prospera han ido desapareciendo de forma constante debido al desarrollo agrícola y la expansión urbana. Sin estas áreas abiertas y arenosas, la araña mariquita tiene menos lugares para vivir y cazar y su población ha disminuido significativamente en los últimos años. Los programas de conservación en algunas partes de Europa están trabajando para proteger y restaurar estos hábitats, pero la araña mariquita sigue siendo un símbolo de cómo incluso los cambios más pequeños en un ecosistema pueden tener un profundo impacto en sus habitantes. Por ahora, esta pequeña pero colorida araña continúa aferrándose a la supervivencia en un mundo cada vez más cambiante. Número 7. Falsa viuda noble. La falsa viuda noble puede que no sea tan rara hoy en día, pero alguna vez fue un enigma curioso. Originaria de las Islas Canarias, esta araña se ha extendido desde entonces a varias partes del mundo, incluida Europa e incluso Estados Unidos. A pesar de su apariencia relativamente común en algunas áreas ahora, sigue siendo rara en ciertas regiones fuera de su hábitat nativo, lo que la convierte en una especie intrigante para estudiar. La falsa viuda a menudo se confunde con la viuda negra más peligrosa debido a su cuerpo oscuro similar y abdomen bulboso. Sin embargo, la falsa viuda noble es mucho menos dañina para los humanos. Su picadura puede causar una leve molestia e hinchazón, pero no se considera médicamente significativa para la mayoría de las personas, lo que hace que la falsa viuda noble sea interesante es la rapidez con la que se ha extendido por todo el mundo. Su adaptabilidad le ha permitido prosperar en áreas urbanas donde a menudo encuentra refugio en edificios y casas. Esta araña es un ejemplo perfecto de cómo las especies pueden expandir su área de distribución bajo las condiciones adecuadas, aunque en algunas áreas sigue siendo rara debido a factores ambientales específicos. Si bien no está en peligro crítico, la noble viuda falsa sigue captando la atención debido a su creciente presencia y sus interacciones ocasionales con los humanos. Para muchos sirve como un recordatorio de cuán adaptables pueden ser las arañas incluso frente a entornos cambiantes. Número 6 Araña de Cueva de Tasmania La araña de Cueva de Tasmania es una verdadera reliquia del pasado, un fósil viviente que ha sobrevivido prácticamente sin cambios durante millones de años. Encontrada solo en las Cuevas de Tasmania, esta antigua especie es una de las arañas que habitan en cuevas más raras y grandes del mundo. Con su enorme envergadura de patas que puede alcanzar hasta 6 pulgadas y su cuerpo largo y delgado, la araña de Cueva de Tasmania parece algo sacado de una era prehistórica. Esta araña, que vive en la oscuridad total, se ha adaptado a la vida subterránea, donde teje grandes e intrincadas redes para atrapar a sus presas. Su dieta se compone principalmente de insectos que habitan en cuevas y otros pequeños invertebrados que caza con la ayuda de sus afilados colmillos venenosos. Si bien su veneno no es peligroso para los humanos, la araña de las cavernas de Tasmania es un temible depredador en su oscuro mundo subterráneo. Lo que hace que esta araña sea tan rara es su rango de hábitat limitado. Se encuentra solo en unos pocos sistemas de cuevas aisladas en Tasmania y las condiciones en estas cuevas son cruciales para su supervivencia. El entorno fresco y húmedo proporciona las condiciones perfectas para que la araña de cueva de Tasmania prospere, pero cualquier alteración de este delicado ecosistema podría significar un desastre para la especie. A pesar de su rareza, la araña de cueva de Tasmania ha fascinado a los científicos y aracnólogos durante años. Su antiguo linaje proporciona una visión única de la historia evolutiva de las arañas y su capacidad para sobrevivir en un hábitat tan especializado la convierte en una verdadera maravilla del mundo natural. Número 5. Tarántula mexicana de rodillas rojas La tarántula mexicana de rodillas rojas es una de las arañas más reconocibles del mundo gracias a su llamativo cuerpo negro y manchas de color rojo brillante o naranja en sus rodillas. Originaria de los desiertos de México, esta tarántula ha sido una de las favoritas en el comercio de mascotas durante décadas. Desafortunadamente, su popularidad también ha llevado a su rareza en la naturaleza, ya que la recolección excesiva ha reducido drásticamente su número en su hábitat natural. La rodilla roja mexicana vive en madrigueras que recubre con seda para mantener alejadas la humedad y los depredadores. Es una araña que vive en el suelo y prefiere emboscar a sus presas, generalmente insectos y lagartijas pequeñas, en lugar de tejer redes. A pesar de su tamaño y apariencia intimidantes, esta tarántula es relativamente dócil y no representa una amenaza real para los humanos. Su veneno es suave y si bien una picadura puede ser dolorosa, no es peligrosa a menos que sea alérgico. La rodilla roja mexicana ahora es una especie protegida por la ley mexicana y el comercio internacional está fuertemente regulado para evitar una mayor disminución de las poblaciones silvestres. Los programas de cría en cautiverio han tenido éxito y la especie sigue siendo popular entre los entusiastas de las arañas. Sin embargo, es un duro recordatorio de cómo la actividad humana puede poner en peligro incluso a las especies más conocidas. Los esfuerzos de conservación continúan para garantizar que esta hermosa araña no desaparezca de su hogar en el desierto. Los llamativos colores y el comportamiento tranquilo de la tarántula mexicana de rodillas rojas la convierten en una araña destacada. Pero también resalta la necesidad de prácticas responsables en el comercio de mascotas. Número 4 Patudigua Patudigua es una araña tan diminuta que pasaría desapercibida incluso si estuviera justo frente a tus ojos. Esta fascinante criatura científicamente conocida como Patudigua ostenta el impresionante título de ser una de las especies de araña más pequeñas jamás descubiertas en todo el planeta. Originaria de las exuberantes selvas de Colombia esta araña microscópica mide apenas unos asombrosos 0.37 milímetros de longitud. Para poner esto en perspectiva es incluso más pequeña que la cabeza de un alfiler común un tamaño que desafía la imaginación. Debido a sus proporciones minúsculas Patudigua no solo es extremadamente difícil de detectar en su hábitat natural sino que también presenta un desafío significativo para los científicos que intentan estudiarla. Esta elusividad inherente la ha convertido en una de las arañas más raras y enigmáticas de la Tierra despertando la curiosidad y el asombro de aracnólogos de todo el mundo. A pesar de su tamaño increíblemente reducido Patudigua es un depredador formidable en su micro hábitat. Al igual que sus parientes arácnidos más grandes esta diminuta cazadora se alimenta de insectos aún más pequeños que ella se cree que utiliza una red minúscula pero intrincada para atrapar a sus presas aunque los detalles específicos de sus técnicas de caza siguen siendo en gran parte un misterio debido a la dificultad de observarla en acción. La naturaleza esquiva de Patudigua combinada con su tamaño microscópico ha resultado en un conocimiento muy limitado sobre su comportamiento y ecología. Los investigadores han logrado descubrir solo un puñado de especímenes lo que significa que gran parte de la vida y las costumbres de esta araña siguen siendo un enigma fascinante para la comunidad científica. Curiosamente la extrema rareza de Patudigua no se debe a factores externos como la pérdida de hábitat o el impacto humano directo como es el caso de muchas otras especies en peligro. En cambio su escasez se atribuye simplemente a lo increíblemente pequeña y difícil que es de localizar. Esta araña minúscula ha encontrado su nicho ecológico en la hojarasca y los desechos del suelo del bosque donde se mimetiza perfectamente con su entorno convirtiéndose prácticamente en invisible para el ojo humano y para muchos depredadores potenciales. Número 3 Troglo Hyphentes troglodites En las profundidades de las oscuras cuevas de los Alpes europeos vive una pequeña y esquiva araña conocida como Troglohyphantes troglodites Esta rara araña que habita en cuevas se ha adaptado a la vida en completa oscuridad donde prospera en ambientes húmedos y frescos. Encontrada principalmente en los Alpes Troglohyphantes troglodites es una verdadera troglobite lo que significa que está especialmente adaptada a vivir en cuevas y no puede sobrevivir fuera de ellas. Troglohyphantes troglodites es una experta en aprovechar al máximo su hábitat oscuro y húmedo Sus largas y delgadas patas la ayudan a navegar por las superficies irregulares de las paredes de las cuevas y teje pequeñas redes para atrapar a sus presas generalmente pequeños insectos y otros invertebrados que también habitan en las cuevas Su cuerpo pálido casi translúcido refleja su adaptación a la vida sin luz solar donde la pigmentación ya no es necesaria Una de las principales razones por las que esta araña es tan rara es su hábitat altamente especializado Las cuevas donde vive son vulnerables a las perturbaciones causadas por actividades humanas como el turismo la minería y la contaminación Cualquier cambio en el delicado equilibrio de temperatura y humedad en estas cuevas puede tener un impacto drástico en la población de Troglohyphantis troglodites Los esfuerzos de conservación se centran en proteger estos sistemas de cuevas y minimizar el impacto humano para preservar esta especie única Con su delicado equilibrio de supervivencia en un entorno tan específico Troglohyphantis troglodites sirve como un recordatorio de lo frágiles que pueden ser los ecosistemas especialmente aquellos ocultos a nuestra vista cotidiana Número 2 Tejedora de tierra horrible La tejedora de tierra horrible puede sonar como una criatura de una película de terror pero en realidad es una araña diminuta en peligro crítico de extinción que se encuentra solo en una pequeña área de Plymouth Inglaterra A pesar de su nombre algo amenazador la tejedora de tierra horrible es más esquiva que aterradora Con solo unos pocos milímetros de tamaño esta araña vive entre las grietas y hendiduras de las rocas calizas en un entorno muy específico La araña tejedora de tierra horrible recibe su nombre de la apariencia de su red que parece desorganizada y desordenada en comparación con las redes más estructuradas de otras arañas Esta red le ayuda a atrapar pequeños insectos que componen su dieta y utiliza el COVID de las rocas y la vegetación para mantenerse oculta de los depredadores Una de las razones por las que la araña tejedora de tierra horrible es tan rara es su hábitat extremadamente limitado Se encuentra en solo un puñado de lugares todos los cuales están amenazados por el desarrollo urbano A medida que las carreteras y los edificios se expanden el diminuto hábitat de la araña se está reduciendo lo que la pone en riesgo de extinción Se están realizando esfuerzos de conservación para proteger sus hábitats restantes pero los desafíos son inmensos El nombre de esta pequeña araña puede invocar miedo pero su verdadera historia es una de supervivencia contra viento y marea Con gran parte de su hábitat ya perdido la araña tejedora de tierra horrible es un recordatorio de cómo incluso las criaturas más pequeñas pueden verse afectadas por las actividades humanas Número 1 Araña tejedora de encaje negro La araña tejedora de encaje negro es una araña que si bien no está en peligro de extinción a nivel mundial sigue siendo rara en algunas regiones en particular fuera de su área de distribución europea nativa Conocida por su intrincada telaraña que se asemeja a un delicado encaje esta araña prefiere entornos oscuros y apartados como sótanos cobertizos y bodegas Su telaraña está diseñada para atrapar pequeños insectos que luego envuelven seda antes de inyectar veneno para inmovilizar a su presa A pesar de su apariencia algo siniestra con un cuerpo oscuro y brillante y patas largas la araña tejedora de encaje negro no es peligrosa para los humanos Su picadura puede causar una leve molestia pero generalmente es inofensiva a menos que sea alérgico Lo que hace que esta araña sea rara son sus necesidades específicas de hábitat Prospera en entornos frescos y oscuros y a medida que aumenta el desarrollo urbano se están reduciendo algunos de sus hábitats naturales La araña tejedora de encaje negro también es conocida por su singular comportamiento de crianza en pareja Después de que las crías nacen la madre se queda con ellas incluso permitiendo que las arañas jóvenes se alimenten de ella después de que ella muere una forma de sacrificio maternal que es fascinante y poco común en el mundo de las arañas Si bien no está en peligro inmediato de extinción la historia de la araña tejedora de encaje negro pone de relieve cómo la urbanización y los cambios de hábitat pueden afectar incluso a las especies más resistentes En algunas partes del mundo sigue siendo un hallazgo raro e intrigante que acecha en las sombras donde la mayoría de la gente menos lo esperaría Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!